¿Qué tal raza YouTube? Pues aquí estamos presentándole este tema que se llama Sácame, es un tema bien perrón para todos los dolidos del corazón, para que vean por qué titulamos el tema Sácame. Espero y nos apoyen mucho y esperamos sus comentarios, como dije anteriormente, buenos o malos. Muchas gracias para todos y esperamos su apoyo. Tómate el tiempo que quieras, olvidarme es imposible Puedes tener mil amores, pero el mío es indestructible Puedes besar otros labios, ninguno será mejor Tan solo sabrán engaños, porque lo haces por ardor Sácame de tu mente y de tu corazón, que no resulta fácil que olvides mi amor Sácame de tu historia que aún no has escrito, al fin que ya no quiero seguir más contigo Sácame de tus sueños que no valen nada, porque será imposible arrancarme de tu alma Sácame de tu vida y también de tu mundo, que cuando estés perdida volverás locuro Las fieras Las fieras Puedes besar otros labios, ninguno será mejor Tan solo sabrán engaños, porque lo haces por ardor Tan solo sabrán engaños, porque lo haces por ardor Sácame de tu corazón, que lo haces por ardor Sácame de tu corazón, que lo haces por ardor Sácame de tu corazón, que no valen nada, porque será imposible arrancarme de tu alma Sácame de tu vida y también de tu mundo, que cuando estés perdida volverás locuro Música 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 Música